Buenas tardes, a la Chaldeón y a la Torre de Norí, algunos de los que aquí presentes ya reconoceis, como nos ve a la Chaldeochea, uno de los cuatro integrantes de FNZ, que junto a mí en este proyecto estaba Darío Granado, luchada organizada y pachiquista. Después de varios años dando vueltas a una ilusión, empieza el día en el que la hemos iniciada y por eso nos gustaría haceros partícipes de esta hecha ya realidad. La lucha ha sido larga, complicada y llena dos tantos, pero con el apoyo del equipo de FNZ, que más que socios son amigos y de nuestros colaboradores, que ha confiado en nuestro proyecto echa a andar un circuito de pala corta masculina y paleta goma femenina con pelotaris aficionados y aficionadas, en frontones emblemáticos del País Vasco y de Navarra. Con esta iniciativa lo que queremos lograr es un circuito estable para rellenar un vacío que queremos poder asistir y colaborar con los campeonatos ya organizados por los clubes y las federaciones, a los que tienen como protagonistas para llegar a los palistas profesionales. Después de muchas reuniones y mucho trabajo, hoy presentamos el primer circuito de Fundación Paqué GMGZ, de pala corta masculina y paleta goma femenina, en el que sobre todo hay mucha ilusión depositada. Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores el apoyo recibido. Queremos agradecer la presencia de este acto del señor Saulo Lebrera, en representación del Consejo Mundial de Pelota, al señor Kepa Arroita Jauregui, coordinador deportivo de la Federación Basta de Pelota, a Rubén Golostre, en representación de la Fundación Paqué, patrocinador que da el nombre a este primer circuito. También agradecer la presencia a distintas federaciones pelotaris y pelotasales. Recibí con la llamada de Pachi Fisca en relación a la organización por parte de GMGZ del torneo del circuito de pala corta individual, con satisfacción, dado que es una solución que se da a la herramienta, al vacío, como ha dicho Aritza, que se crea en esta modalidad, y que también querían, además del circuito de pala corta, hacer algo en el plano femenino. En eso llevamos trabajando desde la Federación de Euskadi en los últimos años, en concreto, pues bueno, que llevamos ya tres años con una competición en invierno que ha cuajado y hay muchas chicas que participan en esta modalidad, y ha ido creciendo tanto en nivel como en aceptación. Estábamos trabajando, como os decía, para crear nosotros mismos desde la Federación un circuito propio, pero después de la llamada de Pachi Fisca, digamos que nos vino de Perlas, y nos sumamos a esta iniciativa que GMGZ del torneo va a liderar. La competición en lo que se refería al circuito de pala corta individual empezará los sábados por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la que se jugarán los octavos de final, en el que jugarán los 10 pelotarios que jugarán en ese circuito. Después de la disputa, a partir de las 4 de la tarde de las semifinales, que ha comentado Kepa, de las semifinales de goma femenina por parejas, a eso de las 6 o así, jugarán los ganadores de la mañana, en un sorteo por escalera, jugarán los cuartos de final. Para el domingo a la mañana ya tenemos las semifinales, a partir de las 10, luego se jugarán la final de goma femenina y para acabar, la final masculina. En lo que se refiere al sistema de competición, hemos establecido un sistema de puntuación que, en función de la posición obtenida en cada Opel, serviría para la configuración de un metro y de esta forma la determinación de los cabezas de serie respecto a los siguientes torneos. En cuanto al material, deja de ser motivo de controversia porque es el que está homologado por las distintas federaciones y se jugará con las flotas de Cervín. Se jugarán en frontones, al ser una competición de pala corta individual, se jugarán en frontones de menos de 38 metros, para así poder facilitar un poco el dinamismo del juego y se jugará a ganar dos sets de 2 puntos. En caso de ser necesario un tercero, se jugaría a 6. Así acabaríamos un poco con la... con la... O sea, dejaríamos mayor dinamismo y pues no... dejaríamos hablado un poco el sistema tradicional de jugar a 35 a 40 o a 45 a tantos. En cuanto a las entradas, se venderán por días y serán... su precio será popular y simplemente serán válidas para algunos sorteos que haremos después de las finales de pala corta masculina. En cuanto a las sedes, empezaremos este circuito el 12-13 de mayo en Sopelana. Seguirá a unos segundos en Sopelana también el 30 de junio y el 1 de julio. El tercero se disputará en Sopelana, el 28-21 de julio. El cuarto en Ollar, el 8-9 de septiembre. El quinto en el Logueta de Castís, el 13-14 de octubre. Y el sexto en el Labri de Pampuna, el 17-18 de noviembre. Todavía estamos en la espera de confirmar la fecha del máster, que será en el Fantón Vizcaya de Mirivilla, pero esperamos que sea en Navidades. Tenemos las cuatro parejas y decidiremos en Sopelana cuáles van a ser las parejas que se enfrenten unas a otras. Por un lado, jugarán Ixazo Pradera y Mayimendi Zabal, para enfrentarse a Ana Isasmendi y Laura Sae. Y, por lo tanto, la otra semifinal será entre Maitane Aguirre y Leire Chani, contra Nagore Martín y Ariane Arrieta. Muy bien. Zabalza, jugará contra... Contrachiqui. Duelo o Navarro. Plano, jugará contra... Akanda. El tercer enfrentamiento. El tercer enfrentamiento. Copio Uriberri. Jugará contra... Zubiri. Duelo o Armienzano. Alonso. Contra Garat. Apostar en estos tiempos que corren, que todos estamos leyendo temas de crisis y demás, poder apostar por el... como estar apostando por la verdad, que es... es gratificante, la verdad. Nosotros, desde tanto la Federación Vasca de Pelota, como desde el Consejo Mundial, apoyamos todo este tipo de iniciativas, que sobre todo, pues, refuercen la comunicación del mundo aficionado, y en especial en dos modalidades, pues, que nosotros estamos haciendo un mayor hincapié, digamoslo de una forma, puesto que en el caer en mano, pues, hay muchos más campeonatos y demás, como la palacorta y el pantago más femenino. El ciclismo, como han apoyado al concesto, al fútbol, en este caso, bueno, a la pelota, que es algo muy nuestro, y bueno, veremos que siguen apoyando un año más, y así, unos años. Pues sí, alegro de verdad, es que está bien, por toda la sede del mundo que ha llegado a la pelota, buena señal, y bueno, pues nada, les ha dado suerte, y ya sé que aún no sois amigos y tal, pero bueno, en la cancha, no siempre se va, pero en la cancha, ahora está ahí. Venga, pues, suerte a todos, gracias. El ganador, el ganador tendría 30 puntos, el segundo tendría 20, el tercero tendría 15, el cuarto 10, y del cuarto al octavo tendrían 5 puntos. Como he dicho antes, lo que queremos primar es que todos los pelotarios tengan la opción, o la oportunidad, mejor dicho, de jugar en medio, en medio y medio. Entonces, depende de la clasificación que hayan tenido en los 6 offense anteriores, empezarán más arriba o más abajo. Hombre, yo creo que todos querrán empezar en la escalera de arriba. Gracias. ¡Gracias! Aheno! ¡Gracias! ¡Listo! Ya, 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 ya. Gracias. Gracias. Gracias.